Noticia directa de María Corina Machado, la cual califica a Tarek Williams como el fiscal del terror y que todo lo que dijo es falso, es mentira. Resulta que María Corina Machado en su rueda de prensa a favor de su equipo de 20 Venezuela por las detenciones y orden de captura dijo varias vainas interesantes. Entre ellas, hoy es un día que pasará a la historia como el día de la infamia, el día que el régimen despliega toda su maldad, todo el miedo, la mentira, la violencia para sembrar el terror. Pero se equivocan porque se han encontrado con la fortaleza de la gente unida y yo quiero decir en nombre de toda la organización que yo confío en Emil Braque. Ellos quieren dividirnos pero se equivocan porque yo no voy a parar de luchar y puede los venezolanos estar seguros de que jamás los voy a abandonar. Y tras la detención de los miembros de su comando dijo, nadie es sustituible pero si el régimen por la fuerza, por las malas, puede intentar recasar la transición pero no puede evitarla. Esto ya es un proceso y esto no va a parar. Los venezolanos, toda la comunidad internacional, pero sobre todo el régimen, saben en qué andamos nosotros, nos siguen paso a paso, intersectan todas nuestras conversaciones y correos electrónicos, nos trancan carretera. Ellos lo hacen porque saben que nosotros estamos organizando un país para avanzar en una ruta electoral en el cual vamos a derrotar a Nicolás Maduro en elecciones limpias y libres. Y dijo algo que deja uno pensando, que de la comunidad internacional esperamos mucho más que los buenos deseos, porque lo que está pasando aquí es real. Gente de carne y hueso, familias enteras que están en zozobra. Así que, accionen. No sé qué pasó, por qué lo dijo, pero vamos a esperar en las próximas horas a ver qué sucede. Mientras tanto, ustedes acá o acá. Déjenme sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.